El turno para una estrella que brilla más cada semana y que viene a reafirmar su clase al ritmo del cha-cha-cha en la pista. ¡Mira quién baila! Marjorie de Sousa. Yo no quiero plata, yo no quiero tu dinero. Cuchi, cuchi, baby. Cuchi, cuchi, baby. Solo necesito un cuchi, cuchi. ¿Sabes lo que pasa después de esos cariñitos? Cuchi, cuchi, baby. Cuchi, cuchi, baby. Véngase mi reina para rendirle un homenaje. Cuchi, cuchi, baby. Cuchi, cuchi, baby. Que hace mucho tiempo que ya nadie quiere hacerme. Cuchi, cuchi, baby. Cuchi, cuchi, baby. Y me estoy muriendo por cuchi, cuchi. Cuchi, cuchi, baby. ¡Vaya final! Marjorie de Sousa. Que se escuche el aplauso para ella.